Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera Por doquiera los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor Alabando al Señor Con amor Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor Del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Siguiendo a Dioses muertos Hecho de manos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Cuando oí su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro mi nombre escribió Allá en su libro santo mi nombre escrito está Y con un hombre nuevo un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra entró en mi corazón Y ahora soy feliz Es Jesús, el abrigo de mi alma Me ha redimido, me ha redimido De aquel negro camino Con tu gran duda he perdido Rompieron aquellas cadenas Que a mí me ataban Que a mí me ataban Y con todas las cargas Que yo llevaba Que yo llevaba Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me ataban Que a mí me ataban Canto de mi alabanza Tenar el Cordero de los Santos Con todo el alma Se acordó de mí Cuando muy lejos Lejos, muy lejos Lejos me hallaba Perdido en mis maldades, sin quien me ayudara Con mi corazón lleno un campo que sube al cielo en calabanza No es solo fruto de la fios, es de muy dentro, canta mi alma Canto de mi alabanza, para el cor de los santos que a mi me amara Canto de mi alabanza, que alabren hoy los santos con todo el alma Canto de mi alabanza, para el cor de los santos que a mi me amara Canto de mi alabanza, que alabren hoy los santos con todo el alma Por una senda estrecha andaba Ahí a un extraño vi La carga que llevaba me mostró Era una cruz que conocí ¿Quién trae tu cruz y sígueme? Oí su tierna voz de amar Negarle nunca puedo a quien por mí Su vida quiso dar Trame al Señor Jesús y él me habló Sus manos lastimadas vi La huella del desprecio que él sufrió Sufrió por redimirme a mí En trae tu cruz y sígueme Oí su tierna voz de amar Negarle nunca puedo a quien por mí Negarle nunca puedo a quien por mí Segué a quien por mí La misma es que con miedo Lo deseché Cuando antes él me la ofreció Cuando antes él me la ofreció Negarle nunca nunca puedo a quien por mí Su vida quiso dar La senda sigo que su fin tendrá La senda sigo que su fin tendrá La senda sigo que su fin tendrá En gloria eterna paz y amor Dios por la cruz corona me dará Mi guía fiel, mi salvador Ven trae tu cruz y sígueme Oí su tierna voz de amar Oí su tierna voz de amar Negarle nunca puedo a quien por mí Su vida quiso dar Amén hermanos, amén Amén hermanos, amén Dale fe y esperanza mis países Jesús mía Ilumina Una senña Honensa México Ilumina Señora Ilumina México México, has de ver que el camino eres tú, guarda en tu corazón a México, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos Señor por México, bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice su gente, a cada instante, a su presidente, y a su gobernante. Con tus ojos en cada amanecer cada vez que despierte en México, mundo humano, bendita en cada ser, santifica al Señor a México, bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice su gente, a cada instante, a su presidente, y a su gobernante. Música Soy bautizado como manda el Salvador, Música Que grande gozo siento yo en mi corazón, y a mis maldades las borró mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión, quiero llegar puro y limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Música Donde el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir, y seguiré a mi Jesús, y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Música Música No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar, Música Le pido a Dios que me guarde en el amor, para llegar puro y limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Música Música Tú Satanás bien lo sabes, en las buenas y en las malas, he de servirle a mi Dios, razones llevo consigo, el mismo Dios es testigo, que lo digo con valor, sin Cristo nunca pudiera, sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy, él nunca mide distancias, él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy, nunca de los nunca, podrá un pobre diablo, más que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo, puede más que un diablo, pobre diablo muerto, si allá en el calvario, en aquella tumba, él demostró que pudo, y hasta el otro mundo, descendió mi Cristo, y demostró su todo. Música Música Razones llevo consigo, el mismo Dios es testigo, que lo digo con valor, sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy, él nunca mide distancias, él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy, nunca de los nunca, podrá un pobre diablo, más que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo, puede más que un diablo, pobre diablo muerto, si allá en el calvario, en aquella tumba, él demostró que pudo, y hasta el otro mundo, descendió mi Cristo, y demostró su todo. Música Música Sublime amor, es el amor de Dios, sublime don, que por gracia él nos dio, con que pagar, ese tan grande amor, sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí, por eso le amo, por eso le amo, porque él me amó primero, yo quiero sentir, lo que él sintió por mí, dando su vida, en una cruz murió, sublime amor, sublime amor, sublime amor, sublime amor, el que Cristo nos mostró, sublime amor, Música Cuando él oraba Ay, ay, que se maní Pidiendo al Padre Perdón por ti y por mí Gotas de sangre De sus rostros le brotaron Sublime amor Sublime amor El que Cristo nos mostró Por eso le amo Porque él me amó primero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor El que Cristo nos mostró Música Música Pudió ir a medianoche Música Un llanto desesperado Música Era de cinco mujeres Música Sin aceite se quedaron Música Música Y en la visión Y en la visión Pude ver Música Cinco mujeres Música Música Pidiendo al que tenía Música Música A mi aceite Por favor Música Música Ya cerrada la puerta Música Se rasgaban el vestido Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Ya cerrada la puerta Gritaban en altavoz Por descuidadas que fuimos Pido Cristo y nos dejó Música Solo ha sido una visión Pero puede ser muy cierto Que Cristo en cualquier momento Puede, puede aparecer Recibirlo no podrás Con tu lámpara vacía Yo lamento tu agonía Yo lamento tu agonía Porque aquí te quedarás Ya cerrada la puerta Ya cerrada la puerta Se rasgaban el vestido Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Ya cerrada la puerta Ya cerrada la puerta Gritaban en altavoz Por descuidadas que fuimos Vino Cristo y nos dejó Música 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 Del palacio celestial Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendito Samaritano ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente ganó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él perdió sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Gente pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaba las noches Por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos El azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado Refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo Se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Pagué mucho tiempo con mi alma perdida Buscando un consuelo y no pude encontrar Al fin de mis años que vi a Jesucristo Y en una visión le pude aceptar Al fin de mis años que vi a Jesucristo Y en una visión le pude aceptar Fue tan distinguido que acepté misión Y a las pocas horas ya estaba en prisión Unos aceptaban, otros despreciaban Por la Santa Biblia le di conversión Unos aceptaban, otros despreciaban Por la Santa Biblia le di conversión Música Música Cristo me decía Aquí estoy contigo Confiando en mi nombre tendrás salvación Música Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Música Yo no me avergüenzo del Santo Evangelio Porque lo sabemos que es poder de Dios Música Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Música Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Música 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 Al agarrar las manceras Afianzate bien de ellas No se te vaya a olvidar El mismo Cristo lo digo Que si tomas el arado Nunca voltees para atrás Si te gritan los amigos Recuerda que el buen amigo Te está esperando al final Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar Música Sadráb, Mesab y Abednego Ordenanzas recibieron Música Que se debían de inclinar Su corazón valeroso Los exhortaba diciendo A quien debían de adorar Música Al agarrar las manceras Afianzate bien de ellas Música No se te vaya a olvidar Música El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el arado Nunca voltees para atrás Música El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el arado Nunca voltees para atrás Música Meditado pueblos todos Música Meditado mundo entero Música Del polvo fuiste estomado Y al polvo serás tornado Así dice el Señor Música Música Como la hierba del campo Música Música Que florece en la mañana Música Música Mas cuando llega la tarde Su belleza se marchita Y todo desaparece Música 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 No lleguemos a Dios Y un vino nuevo entonaremos Ante el trono del supremo rey Y el Señor mismo nos guiará Cuando lleguemos a Dios Nuestros días son muy cortos Que se pasan como el viento Nuestra vida es una historia De unidades sin sabores De tristeza y de dolores Más el que espera en Jesús En memoria de Dios estará Y una vida eterna gozará Cuando lleguemos a Dios Y un vino nuevo entonaremos Ante el trono del supremo rey Y el Señor mismo nos guiará Cuando lleguemos a Dios Oh 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 ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla ¡Qué alegría si estoy yo en mi alma! Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Mas los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acercaba yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo No soy pobre porque tengo a Cristo Este tiempo se ha hecho muy difícil Suceden muchas cosas que aborrece Dios Pues la Biblia nos habla claramente Y estas son señales Y estas son señales que Cristo ya vendrá Lo primero que aborrece Cristo Que tú no eres sincero para adorarle a Él En la calle En la calle tú haces lo que quieres Después vas a la iglesia Creyéndote el mejor Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo ¿Qué me pueden decir? Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo La les voy a dar Las ofrendas y diezmos que tú tienes Quiero decirte hermano Quiero decirte hermano Que no te salvará Yo te digo y te abonejo hermano Confiesa tus pecados Él te perdonará Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo Porque al fin y al cabo ¿Qué me pueden decir? Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo Nada les voy a dar No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar Cuando más desalentado Busco más a mi señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desvanecer Pero luego, luego, luego pienso Que en tu mano estoy señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi ser Que bueno es Dios Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma llegará A los brazos del Señor Nada, nada de este mundo Su amor me apartará Ni la lucha, ni la muerte Cuántas cosas pasará Pero sé que Jesucristo En tu amor De mi amor De mí no se apartará De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi ser Que bueno es Dios Y si es que ya llegó el momento de partir Sé que mi alma llegará a los brazos del Señor Música Mira que el verano ya muy pronto viene Porque la higuera ya se estremeció Ven cuantos rubores por el mundo entero De hambre y peste se aproximan ya Ahora date prisa, ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música Mira el buen cordero ya viene en las nubes Música A levantar los suyos y los llevará Música A aceptar a Cristo porque Él viene ya Música Ahora date prisa, ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música 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 Tú también hermano que sigues a Cristo Música Ya no crucifiques a tu redentor Música Música Ya no le des tres que ya no le des sonrías Música Aboga tu causa y tendrás perdón Música Ahora date prisa, ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música 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 Llevan la cruz de Cristo Música Música A veces es dolor Música Música Mas Dios nos ha provisto Música Música La senda de su amor Música 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 Concédeme Señor Jesús Música Música Poder llegar a tu mansión Música Música Lugar de santa y plena luz Música Ciudad de rica bendición Música 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 Perdió en abundancia O a luz en claridad La gloria del Calvario Fue la crucifixión Y rieron su costado Por nuestra salvación Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música Música Yo quiero trabajar por el Señor Confiado en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y esclavos del pecado libertar Conducirlos a Jesús Nuestra guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña del Señor En la viña del Señor En la viña del Señor Si me anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor En la viña del Señor Confiado en el Señor Confiado en el poder del Salvador Confiado en el poder del Salvador El que quiera trabajar Hallará también lugar En la viña del Señor En la viña del Señor Si me anhelo es orar Si me anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor 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 Viene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi señor Muchos engaños de sinsabores, falsas alegrías Cuando mi vida lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Dice que reinaré con él Al fin de esta dispensación Música De cuantas cosas se priva el hombre que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Música Mas cuando todos al evangelio hemos creído Música Entonces Cristo nos proporciona la salvación Música Ahora soy feliz con él Música Y no deseo regresar Música Música Los años que sin Dios vagué Música No los quiero ni recordar Música Yo quiero serle siempre fiel Música Música Pues grande salvación me dio Música Música Y sé que reinaré con él Música Al fin de esta dispensación Música Música Y sé que reinaré con él Música Al fin de esta dispensación Música 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 Siguiendo yo a Cristo Música Yo quiero llegar Música Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Música Yo nunca pensaba Música En la vida de Cristo Música Música Porque no sabía Amarle en verdad Música Si yo amo al mundo Música Tendré que morir Música 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 Porque yo sin Cristo Música 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 Si yo amo al mundo Música Tendré que morir Música Música Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música 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 oí tu palabra, que dijo a mi alma, busca tu Dios, amigo rendido, entrégate a Cristo, convence a tu alma, si dudas de él, si yo amo al mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir, si yo amo al mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir, porque yo sin Cristo no puedo vivir, porque yo sin Cristo no puedo vivir, porque yo sin Cristo no quiero vivir, Donde tu presencia hemos sentido, y tu dulce voz hemos oído, hoy reunida, aquí estás, aquí escuchas, cantos y plegarias de la gente, porque del amor eres la fuente, la oración escucharás. Tú que habitas, donde dos o tres están reunidos, en tu nombre y por tu amor unidos, no te alejes, no. Preferimos un día morar aquí contigo, que el mil fuera con el enemigo, eres nuestra. Mi salvación es tus muros, son mi roca, son mi fortaleza, donde alejaré toda tristeza, llenos de consolación. Tú que habitas, donde dos o tres están reunidos, en tu nombre y por tu amor unidos, no te alejes. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.